...en cara para pegarle Franco al centro de Franco, es gol de Álvarez, Álvarez... ¡Gooooool! ¡Gooooool de River! Lo sacaron del letalgo, hacía falta un gol para que el partido se abra, acertó Damian Álvarez, está ganando River en Córdoba, ¡1 a 0! A partir de ese lujo de Cristian Ledesma, de ese taco que dejó a dos hombres desairados, River manejó la pelota de una manera brillante. El toque de Álvarez, la pelota rebota en el palo y se mete en el fondo del arco. Un gran pase atrás de Franco, la defensa estaba mal parada, el último hombre se había ido con Cardetti, y Damian Álvarez de derecha la pone bien esquinada ahí abajo, fíjese. Allí entra Franco superando a Javier López, el centro atrás, la defensa contra pierna, de frente Álvarez. Palo y adentro, y gana River en Córdoba, tercer gol de Álvarez en primera. Le cayó a Franco, lo tiene a Sarabia atrás, juega Franco. Pasó Franco, la hizo bien el pibe a toda velocidad, tres hombres en el camino, que bien franquito, está Rambert esperando, está Cardetti, será el segundo, lo buscan a Chapulín. Saque de arco para Instituto, no digas nada. Cuando se proyecta por derecha, todas las indicaciones para buscar. Franco, ¿no? Franco es el tema. Zarría que va a buscar la pared. Lo tocó Trota. Penal, penal dijo Sánchez. Lo tocó Trota, Fabri. A mí me da la impresión que sí. A mí también, de movida hay que decir que sí. Además fue adentro del área. Sánchez observó a dónde había sido la infracción, y después cobró. Se tomó su tiempo para observar dónde había sido la falta. No hay protestas. A ver, vamos de nuevo. Es penal. De Trota. Me queda la duda sobre la posición. Sobre la posición. Vamos a ver si... Porque Zarría está fuera del área. No, la infracción es adentro. Está bien, perfecto. Correcta la decisión de Sánchez. Estaba... Por eso se tomó algún segundo el juez. Adelante la pelota y lo barre. Y lo barre, sí señor. Zarría. Instituto pateó cuatro penales en el torneo anterior. Los cuatro los convirtió. Va por el quinto entonces. Tres Jiménez y uno Maldonado. ¿Repetiré lo de Gigena, Urano? ¿Eh? Con el mismo arco. Sí. Ya está Gallego en el campo, don Indicaciones. Va Miliki Jiménez por el empate. Primero que va a dirigir de Leni. No se iba a entrometer hoy. Se volvió un loco con el penal. Aquí está Jiménez. Va por el empate. De Instituto lo tiene Jiménez. Jiménez. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Instituto! Fuerte seco. Al palo izquierdo de Bonano. Instituto y River. Como el comienzo. Uno a uno. Sí, Miliki, sí. Optó bien Bonano por ir hacia ese sector. Pero el remate de Jiménez fue muy fuerte. Le entró con todo. Esquinado. De zurda. Ahí está el tiro. Fíjese. Muy bien ejecutado por Jiménez. Con mucha tranquilidad. El delantero de Instituto. Que convierte otra vez. Ya le había marcado un gol a River. En el torneo apertura de cabeza. Ahora de penal. Tardetti que quería dominar. Estaba en la marca Villa Mayor. El toque venía hacia atrás para Álvarez. Que no llega. El toque le va a pegar. Cueva. Sigue Álvarez. Lo tiene a Franco. Se buscan permanentemente. Va para Álvarez. Álvarez. ¡River! ¿Qué digo gol, Damián? Recontra golazo. Tres dedos. La colgaste en el ángulo. River pasa a ganar. En el final del partido. Dos a uno, Instituto. ¡Qué pedazo de gol! Gol. ¡Qué paré, ¿no? En velocidad. Fíjese. Arranca Álvarez. El toque a cueva. La devolución de primera. Le pega con la derecha. Y la pone en el palo más lejano. Espectacular el remate. Era Franco el que le devolvía la pelota. Y Álvarez la pone allá lejos. Para sellar una tarde que no va a olvidar nunca. El chico que jugó de enganche en River. Que hizo los dos goles. Y que le permite a River ganarle por primera vez en la historia a Instituto en la provincia de Córdoba. Fenomenal definición de Álvarez. La calentura del negro cota a cota, ¿no? No, ni te imaginas. Yepes de nuevo. Alaniz que viene levantando. Jiménez que jugó. Chiquito Jiménez de penal. El gol para el equipo del negro. Juan José López. Me sorprendió la renuncia de Ramón. Y bueno, la verdad que no lo esperaba en este momento. Pero yo pienso que River está capacitado. Tiene un plantel competitivo para afrontar los dos frentes. Hay que rescatar la victoria. Gracias. Bueno.